¿Qué es Ernesto Mayorga? Actualmente estudiante de un doctorado en gestión económica global, como profesional de BNB desempeñando en diferentes universidades, tanto nacionales como particulares, enseñando cursos de los que corresponde la administración y la economía. Así como también me encuentro asesorando diferentes empresas, todas ellas dentro del ente privado. Así mismo también me encuentro como gerente general de dos instituciones, una de asesoría y consultoría y la otra prácticamente de servicios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.